Hemos reconocido a los empleados y empleadas del municipio que se han jubilado y que han dado toda su vida al servicio de la comunidad. Hoy todos los vecinos y vecinas de San Fernando nos sentimos orgullosos del lugar donde vivimos y eso es debido al esfuerzo de muchísimos años de avances en obras, en servicios y eso es producto del esfuerzo de las personas que trabajan día a día y que son verdaderos servidores públicos. Así que esta pandemia ha quedado demostrado que el primero que estuvo fueron todos los empleados del municipio porque los servicios había que seguir prestándolos y ellos estuvieron. Y entonces este homenaje a los 40 jubilados y jubiladas también es un poco de reconocimiento a todos los empleados del municipio que son un orgullo para toda nuestra ciudad. Uno da lo mejor que puede, lo mejor que tiene y eso lo pude cumplir. Me permitieron formar parte de esto, que es la transformación enorme de San Fernando y uno se siente orgulloso del granito de arena que aportó. Me voy contento. Me llena de alegría. La gestión Andriotti dio un vuelco de 100% positivo a nuestra ciudad y la verdad que es una gran satisfacción tener esta gestión. Muy contento por todas las obras realizadas. Uno aportó un granito de arena para disfrutar de todo lo hermoso que está San Fernando hoy en día. En este tiempo que estuvimos trabajando todos juntos hubo muchos cambios. San Fernando está muy lindo y agradecemos al señor Intendente Andriotti por los cambios y también a su papá.